Tamara Gorro vivió la noche del sábado como nunca, y es que la modelo celebró el cumpleaños de uno de sus amigos, y en la velada estuvo acompañada en todo momento por su pareja Zequiel Garay, con el que siempre cumpliendo y siguiendo las medidas sanitarias como la mascarilla, disfrutó de una noche especial. No faltó la comida, la bebida y sobre todo la música, así pudimos ver a una Tamara que ante la imposibilidad de bailar en la pista lo dio todo en su sitio sin levantarse, para después crear su propia fiesta en el parking del restaurante. Primero un baile en grupo, demostrando su coordinación y habilidad con esta coreografía, para después volver a disfrutar de la música con una de sus amigas en un baile muy original. Así fue el sábado noche para Tamara Gorro, cena, baile, música y momentos especiales con sus seres queridos. Gracias. Gracias. Gracias.